Al final no sé qué pasó, te fuiste alejando sin decir adiós Y no sé lo que no hice, siempre mi amor llegaste a tener Fue quizá aquella pelea, dijimos cosas sin siquiera pensar Y pensar que termine así, después de juntos la vida compartir Y quise llorar y gritar y pensar que eso un error fue Buscarte por cielo, tierra y agua, traerte de vuelta mi mirada Tenerte en mis brazos y ya no decir nada Años ya desde que te fuiste, tu dulce mirar ya no llega a mí Y creer que todo lo perdí, por tratar de verte y traerte aquí Pensé que te iba a olvidar, pero tu sombra no me deja en paz Da igual lo que piensas de mí, ya la distancia me ha alejado de ti Puede ser que quizá al final no te vuelva a ver Desesperada, sol abandonada, la gota que derramó el agua Sin tus brazos yo ya pierdo toda calma Son recuerdos de lo que he vivido, tratando de asfixiar los sentidos La última palabra entonada, la esperanza que se desbarata Llegando al final de la batalla, aquel lugar que te encantaba Recuerdos inunda, toda esa me fundaba Ahogarme en el fondo de la nada, hundirme hasta allá, no sentir nada Sentimiento frío, más humed o que el agua